Bueno, Jacarro, ¿qué semblanza podemos hacer de Manuel Antonio? ¿Cómo era en tus actividades? ¿Cómo era tu persona? Mi hermano era una persona espléndida, maravillosa, un hombre increíble. Tengo miles de amigos, todas las personas que lo conocían, lo querían, lo quieren, lo aman. Tanto así que han venido de todas las ciudades del país a verlo. Han venido de Montería, de Bogotá, gente que le quiere mucho y lo aprecia mucho. Ha venido a este momento difícil que estamos pasando mi familia y yo. Pero bueno, con el favor de nuestro Dios, saldremos adelante. ¿Él salía cada domingo a noviembre? ¿Cómo era esto? Sí, él estaba saliendo los fines de semana a montar su bicicletica. Se distraía su ratico, hacía su ejercicio, pasaba su rato chévere y regresaba a su casita, descansaba. Y bueno, como este es un deporte sano, saludable, que nos da muchas alegrías. A mucha gente le gusta practicarlo. Y pues bueno, desafortunadamente sucedió este trágico accidente, como muchos que están sucediendo últimamente. Que no podemos permitir que esto siga pasando. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades respecto de lo que ha acontecido con el conductor? Que parece que la prueba de alcoholismo ha sido negativa. Bueno, la mayor segura ya está a cargo del caso y ya está haciendo todo lo posible para llevar a cabo la investigación y aclarar todos los hechos. Entonces, la autoridad está en su trabajo y haciendo su debida labor, como saben hacerlo. Entonces, esperemos que ellos hagan la investigación debida y aclaren la situación. ¿Usted cómo ve los riesgos que se tienen para esta práctica cuando no se respeta el espacio del ciclista de matrículas? Esto es una cosa muy triste porque esto no es la primera vez que pasa. Ha pasado muchas veces y sigue pasando. Y bueno, hablamos y hablamos, pero no hacemos nada. En la vida uno tiene que perder las cosas, pero también tiene que ejecutarlas. Porque tú planeas y planeas y no ejecutas, eso no sirve de nada, queda simplemente en plan. Entonces, se debe ejecutar algo que permita que los ciclistas que salimos a apuntar en nuestra bicicletita en la mañana, ahí traemos un ratito, hombre, que sopean nuestra vida. No todos los conductores, porque son unos pocos conductores que cometen imprudencia. De pronto vienen trasnochados, hombre, se tomamos traguitos y no dan la llave. Hombre, para esos conductores, de pronto hacer un poco más de control para que esto no vuelva a pasar. Usted dice que salimos. ¿Usted también practica el ciclismo de la bicicleta? Yo practico el ciclismo hace como 20 años. Yo sé desde el Club Sartander también. Y hace años y años venimos montando este bonito deporte. ¿Y tú salías con él? Sí, claro, yo salía con él. Pero justo el domingo no salimos juntos. ¿Es la primera vez que se reunió en el club Sartander? Sí, primera vez. Primera vez. ¿Y si lo comienzo quedó relegado del grupo en el momento? En el momento, justo en ese momento, él iba solito a la noche. Y el grupo atrás, entonces sí, iba atrás. Y bueno, desafortunadamente pues, sucedió lo que sucedió, que es un hecho demasiado lamentable. Demasiado. Se ha ido la vida de un excelente ser humano. De todos los que lo conocieron, lo saben. Un gran hombre. Gracias. Gracias.